El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia. Se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. Bienvenidos a su programa semanal Hechos Positivos. La crónica de las cosas buenas de Colombia, la región y el mundo. A continuación, los Hechos Positivos de la Semana. Plan desarme en Amacarena y 9 de marzo. La Policía Nacional organizó el plan desarme de intervención y acompañamiento en los diferentes municipios del Cesar. Especialmente en los sectores marginados como Amacarena y 9 de marzo, margen derecha del río Guatapurí. En el marco de la campaña Somos Uno, Somos Todos, se organizó y se desplegó el plan desarme Amarse para no armarse en los diferentes municipios del Cesar, con el objeto de contrarrestar los fenómenos que afectan la convivencia y así reducir los índices delictivos. Teniendo en cuenta las diferentes actividades que se llevaron a cabo, se contó con la participación de líderes comunitarios, integrantes de prevención y ciudadana de nuestra policía y los diferentes comandantes de las localidades, arrojando como resultado la recepción de cinco armas de juego de fabricación artesanal, 126 armas blancas entre navajas, cuchillos y machetes. En las actividades desarrolladas participaron líderes comunitarios, integrantes del grupo de prevención y educación ciudadana y los comandantes de estación en cada localidad, arrojando como resultado la recepción de recolectar cinco armas de fuego de fabricación artesanal, 126 armas blancas, navaja, cuchillos y machetes. Gracias a la información suministrada por la ciudadanía y los planes de registro y control, durante el mes también se han capturado 64 personas portando armas de juego, 29 de ellas fueron detenidas en Valledupar. Asimismo, se han hecho diferentes acciones tendientes a la reducción del hurto y las lesiones personales. Gracias a información suministrada por la ciudadanía y los planes de registro y control realizados en todo el Cesar, permitieron la captura de 64 personas que fueron sorprendidas portando armas de fuego ilegales. De las cuales 29 fueron detenidas en Valledupar. Muchos de ellos estaban cometiendo otras conductas delictivas, tales como el hurto y lesiones personales. De igual forma, se han realizado 1,477 órdenes de comparendo por portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, de los cuales 534 fueron en la capital del Cesar. Durante el despliegue del plan desarme, fueron incautados 64 armas de fuego ilegales y 5 armas de fuego por infringir decreto presidencial. Las autoridades dijeron además que en materia de reducción de los delitos que afectan la seguridad ciudadana, el hurto a comercio tuvo una tendencia significativa a la baja, con una reducción del 74% y una variación de menos 90 hechos punibles. En cuanto al hurto a vehículos y motocicletas, se presentó una diferencia porcentual de menos 66%, disminuyendo en comparación con el mes de octubre del año anterior en 91 casos. Asimismo, el hurto a personas bajó un 16% en el Cesar, donde la variación en casos fue de menos 18. 4,217 estudiantes de 11 grados serán beneficiados con los subsidios para las pruebas SABER. La institución educativa Loperena fue el escenario escogido por el alcalde de Valladupar, Mello Castro González, y el secretario de Educación, Iván Bolaño Baute, para informarle a los estudiantes del grado 11 del municipio que serán beneficiados con el subsidio de sus pruebas SABER 2020. Con una inversión de 108.376.900 pesos, el municipio, a través de la Secretaría de Educación, aseguró el costo de las pruebas SABER 11 a 4,217 estudiantes del grado 11, los cuales recibirán la devolución del costo de las pruebas pagado al IxFES. Cada estudiante recibirá 47.500 pesos, de los cuales el Ministerio de Educación aportó el 50% y el municipio de Valladupar el 50% restante por estudiante. Altas Cortes tendrán magistrado vallenato. Solo dos de los vallenatos inscritos para magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial pasaron a la lista de preseleccionados entre 523 concursantes, faltando la entrevista acordada para este 12 de noviembre. Se trata de los abogados David Elías Sierra Daza y Nerio José Alvis Barranco. La corporación, que nació a través del Acto Legislativo 2 de 2015, se encargará de disciplinar a jueces, abogados, magistrados y empleados de la rama judicial a partir del 1 de enero del 2021 para un periodo de ocho años. La nueva Corte de Disciplina Judicial estará integrada por siete magistrados, cuya elección depende del Congreso de la República, de ternas conformadas por la Presidencia de la República y el Consejo Superior de la Judicatura. La Presidencia de la República conformó tres grupos. El doctor Alvis Barranco quedó en el Grupo 2, en tanto que el doctor Sierra Daza hace parte del Grupo 3. Vamos con una pausa comercial y ya volvemos con Hechos Positivos. Cambiamos por ti para cumplir tus sueños. Estudia desde casa y prepárate para el futuro. Instecom, matrículas abiertas. Informes en 320-598-3578. Instecom. Corpocesar es una entidad comprometida con la preservación y el cuidado del medio ambiente. Yo coloco mi granito de arena preservando la naturaleza y los animales en día de cintión. Corpocesar eres tú, somos todos. Corpocesar eres tú, somos todos. No lleves el COVID a casa, no lleves el COVID a casa. Cuida a tu familia, usa el tapabocas y así los cuidarás, los cuidarás. No lleves el COVID a casa, lávate las manos y guarda la distancia. A tus viejos no visites, no, no, no. Cuídalos, cuídalos. No hagas reuniones, ni celebraciones. Y a los tuyos cuidarás, tú cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar. No lleves el COVID a casa. Por tu salud lo hacemos mejor. En Endupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta cuarentena. Por eso habilitamos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co. También puedes seguir cancelando a través de los 120 puntos de super giros que hay en Valle Dupar o en las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y utiliza nuestra plataforma virtual. Cuida de ti, tu familia y tu empresa. Porque Endupar es de todos. En el proceso de reapertura gradual de las diferentes disciplinas deportivas, el Instituto Municipal de Deporte y Recreación y Deporte de Valle Dupar autorizó la utilización de los escenarios por parte de los clubes con el cumplimiento al pie de la letra de todos los protocolos de bioseguridad. Los clubes pertenecientes al municipio de Eupar que tienen reconocimiento por parte de Endupar inician su fase de entrenamiento individual después de haber cumplido con los requisitos y el lleno de los mismos e implementando los protocolos de bioseguridad. Los protocolos están basados en, desde la llegada del deportista, el número de deportistas por escenarios, la hora estipulada en el escenario, con un distanciamiento que es recomendado por el Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte de mantener de dos metros. Hay que ser responsable con autocuidado y mantener este protocolo. Seguidamente, al ingresar hacia el escenario, hacen un lavado de manos, desinfección de sus zapatos, con los cuales vienen. Llegan al escenario, el docente o el instructor, su entrenador, debe tener planificado dentro del escenario deportivo cómo va a ser el trabajo, para no ir a improvisar y vaya a haber aglomeración. Cada deportista se ubica de acuerdo a lo que ha estipulado el profesor y continúa la fase de entrenamiento. Pérez García invitó a todos los representantes de los clubes deportivos y entrenadores en sus diferentes disciplinas para que hagan llegar a Indupal sus protocolos de bioseguridad establecidos para la reapertura de los mismos entrenamientos. Invitamos a todos los entrenadores y presidentes del club a hacer llegar a Indupal su protocolo de bioseguridad con los requisitos establecidos para la reapertura de los mismos entrenamientos. Confárez Cesar entregó 1,806 subsidios al desempleo. Bajo el decreto 801 del 4 de junio de 2020, que establece nuevas disposiciones para el pago del subsidio de emergencia al desempleo, la Caja de Compensación Familiar del Cesar, CONFA Cesar, asignó 1,806 nuevos subsidios de protección al cesante con recursos Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, por un total de 1,067 millones de pesos. Los beneficiarios fueron seleccionados de la lista de espera de la primera convocatoria, llegando así a un 100% de las ayudas con 5,091 asignadas en el departamento del Cesar. Asimismo, la semana anterior se abrieron nuevas postulaciones para los cesantes que aún no han accedido a este alivio. Para llegar a más personas, la asignación económica de este subsidio será de 160,000 pesos por un tiempo de tres meses. Al respecto, el director administrativo de CONFA Cesar, Frank Montero Villegas, expresó su complacencia por haber logrado hacer extensivo este beneficio a las casi 2,000 personas que estaban en lista de espera y que hoy, gracias a un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Nacional y el Sistema de Compensación Familiar, obtendrán una ayuda. Las personas beneficiadas recibirán notificación a través de mensajes de texto para así redimir el pago de su primer mes en los puntos Supergiros. La lista de este cuarto grupo de beneficiarios está publicada en la página web www.confacesar.com Gracias por estar en este programa Hechos Positivos. Por directrices del alcalde Melo Castro, la Secretaría de Obras Públicas sigue brindando acompañamiento a la intervención de vías terciarias con la maquinaria amarilla del CDT Cesar en la zona rural de Valledupar. En esta oportunidad, el mejoramiento de la vía comprendida entre las veredas La Mesa, El Mamón, representa un adelanto significativo para la comunidad que ha sacado el mejor provecho para transportar sus cosechas y fortalecer sus actividades agrícolas en la zona. En este tramo, se están interviniendo ocho kilómetros que van a garantizar mejores condiciones de vías y mejor calidad de vida a sus habitantes. El propósito del alcalde de Los Vallenatos es fortalecer la economía con el campesinado, los productores, a través del mejoramiento de estas vías para poder transportar los productos de esta despensa agrícola hasta el municipio de Valledupar. El gobierno Monsalvo contrató obras para el campus universitario de la UPC en Aguachica. Con la firma del acta de inicio, el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo oficializó en Aguachica la construcción de una nueva torre con modernas aulas que beneficiarán a 1.200 estudiantes en las sedes de la UPC en ese municipio al sur del departamento. Esperamos hacer de esta institución una institución de mucho más empuje. Hoy son 2.400 jóvenes, pero esperamos que sean 5.000, que sean 10.000 jóvenes los que puedan estudiar en esta universidad. Y bueno, estamos dando inicio a una obra que va a significar 1.200 jóvenes que se van a poder vincular nuevos en la universidad porque vamos a construir nuevas aulas e infraestructura para poder atenderlos a todos ellos. Entonces, por ese lado nos sentimos muy complacidos de poder estar iniciando esta obra que está relacionada con uno de los renglones más importantes y es el de la educación. Con los estudios y diseños que dejó durante su primer mandato Luis Alberto Monsalvo, ahora destinó cerca de 24.000 millones de pesos para construir una torre de tres pisos con sus respectivos baños, cuartos de aseo, cuartos técnicos, oficinas, salas de juntas, salas de estudio y aulas con una capacidad para 42 y 35 estudiantes cada una. Bueno, sin duda alguna es un proyecto que ya da inicio, que el señor gobernador Luis Alberto Monsalvo a bien tuvo, incluirlo dentro de su agenda política, dentro de su agenda gubernamental y que repercute de manera directa, positiva e incalculable para lo que busca la Universidad Popular del Cesar con su comunidad universitaria. Es una obra que vincula y brindará garantías a las personas con movilidad reducida al incluirse baños para mujeres y hombres, sistemas de ascensor para garantizar su acceso, entre otros. Realmente como estudiante me siento muy agradecido porque esta es una obra que va a impactar de alta manera la calidad superior dentro de la institución y dentro del sur del departamento y toda la región y el departamento del Cesar. Uno de los pilares de esta construcción es que el hacinamiento actual del alma mater será historia. Esto limitaba el acceso a la acreditación de nuevos programas y por ende, la renovación de los ya vigente ante el Ministerio de Educación. El acto estuvo acompañado de los alcaldes de Pailitas, Pelaya, Aguachica, Gamarra, San Martín, Río de Oro y González, municipios donde sus jóvenes serán los primeros beneficiados con este proyecto que revoluciona el modelo educativo en esta zona del departamento. Vamos con una pausa comercial y ya volvemos con Hechos Positivos. Cambiamos por ti para cumplir tus sueños. Estudia desde casa y prepárate para el futuro. Instecom, matrículas abiertas. Informes en 320-598-3578. Instecom. Corpocesar es una entidad comprometida con la preservación y el cuidado del medio ambiente. Yo coloco mi granito de arena preservando la naturaleza y los animales en día de cintión. Corpocesar eres tú, somos todos. No lleves el COVID a casa, no lleves el COVID a casa. Cuida a tu familia, usa el tapabocas y así los cuidarás, los cuidarás. No lleves el COVID a casa. Lávate las manos y guarda la distancia. A tus viejos no visites, no, no, no. Cuídalo, cuídalo. No hagas reuniones ni celebraciones. Y a los tuyos cuidarás, tú cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar. No lleves el COVID a casa. Por tu salud lo hacemos mejor. En Endupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta cuarentena. Por eso habilitamos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co. También puedes seguir cancelando a través de los 120 puntos de super giros que hay en Valle Dupar o en las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y utiliza nuestra plataforma virtual. Cuida de ti, tu familia y tu empresa. Porque Endupar es de todos. Regresamos con más hechos positivos de la semana. 129 años trabajando por la vida, honra y bienes de los colombianos. El Comando de Departamento de Policía Cesar, en el marco de un aniversario más de vida institucional de la Policía Nacional, realizó una ofrenda floral en homenaje a los policías fallecidos en actos del servicio. Asimismo, se hizo el pabellón nacional y finalmente se llevó a cabo una misa en la Catedral Santo S. Homo de la ciudad de Valle Dupar, con motivo de esta fecha tan especial. Desde temprano estamos conmemorando estos 129 años de servicio a nuestra comunidad. Iniciamos con la izada del pabellón y una ofrenda a nuestros compañeros que perdieron la vida durante este periodo de la pandemia. Ahora acabamos de finalizar nuestra misa con la presencia y el liderazgo de Monseñor Óscar Vélez y Sasa. Agradecerle a todos las manifestaciones de cariño, de amor, y esta es una institución que seguirá adelante de la mano de la comunidad y sus autoridades. Y es nuestra petición el día de hoy a toda la comunidad valduparense, cesarense, que confíen en su institución, que es una institución que cada día crece más, que es una institución que está para servirle a la gente, que se transforma para servir, que piensa en sus policías, pero sobre todo nuestra razón de ser es la comunidad. Es una policía que trabaja sin límites para proteger la vida, honra y bienes de la ciudadanía, que se transforma día a día para mejorar el servicio hacia la comunidad, y que vive cambios estructurales enfocados al diseño de nuevas capacidades que permitan anticiparnos a escenarios y desafíos futuros. Lo anterior en aras de lograr el fortalecimiento de las distintas unidades para apoyar la labor operativa, encaminada a la prevención del delito y a las alternativas de resolución de conflictos. Una policía que piensa en sus policías bajo la implementación de programas orientados a mejorar la calidad de vida, la salud policial y la cultura institucional, cuyos resultados se han incorporado a la proyección institucional para promover un nuevo estatuto de carrera y socializar 153 convenios institucionales en educación, canasta familiar, salud y recreación. El compromiso de todos frente al proceso de modernización y transformación institucional MTI y la visión 2030 nos permite afianzar la confianza y total credibilidad social hacia nuestra policía. Una hoja de ruta que se complementa con las metas crucialmente importantes señaladas por los pilares de la dirección. El Plan Estratégico Institucional 2019-2022 Colombia Bicentenaria Seguridad con Legalidad y las Directrices Gubernamentales En este sentido, no solo queremos el cumplimiento en el papel, sino la realización de los proyectos en mención. Sin lugar a dudas, una máxima que hemos apropiado para cumplirle a Colombia y a nuestros 170.000 hombres y mujeres que conforman esta gran institución. En esta fecha tan importante para la historia de nuestro país, los policías de la patria ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando por la seguridad y la tranquilidad de los cerca de 50 millones de colombianos. Valledupar mantuvo la tasa más baja de letalidad en el Caribe colombiano por COVID-19 En el marco de la reactivación económica, la Secretaría Local de Salud, Lina de Armas, destacó el avance del número de pacientes recuperados por COVID-19 en el municipio de Valledupar. Estas últimas semanas se han reportado cifras positivas que indican que vamos por buen camino, pero esta batalla se gana cumpliendo las medidas de autocuidado, agregó la funcionaria. Adicionalmente, en Valledupar se observa una disminución en la ocupación de camas UCI hospitalización, que durante la etapa crítica alcanzó el 75% y finalizamos octubre con una ocupación tan solo del 39%. Otro factor que incide en el proceso de avance de la enfermedad es la educación y pedagogía a la comunidad. Se han realizado más de 500 intervenciones de sensibilización sobre protocolos de bioseguridad y medidas de autocuidado en zona bancaria y comercial, mercado público, mercabastos, aeropuerto y terminal de transportes. Hasta ahora, la Secretaría Local de Salud ha entregado más de 500.000 tapabocas a la comunidad en sitios de aglomeración, barrios vulnerables, zona rural e instituciones públicas de interés sanitario. La obesidad es una enfermedad crónica degenerativa, incurable. Su resolución no depende exclusivamente de la voluntad y está vinculada con más de 20 enfermedades o comorbilidades, tales como la diabetes, la hipertensión arterial, la apnea del sueño, el asma, el colesterol o triglicéridos, aumentando enfermedades cardíacas, hígado graso, lumbalgia, cervicalgia, síndrome de ovario poliquístico, infertilidad, reflujo gastroesofágico, incontinencia urinaria, depresión y cáncer. La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial y cada año mueren al menos 2.8 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso. Una de las alternativas para la disminución de peso corporal es la cirugía bariátrica. En la nueva clínica Santo Tomás de Valledupar, pacientes del régimen subsidiado han sido sometidos a estos procedimientos para combatir el sobrepeso y así mejorar su calidad de vida. Las cirugías bariátricas comenzaron en consulta a partir del mes de febrero y posteriormente, más o menos en marzo, se comenzó con la primera cirugía. Al sol de hoy, al día de hoy, con la que acabamos de hacer, llevamos aproximadamente 12 procedimientos. Gracias a Dios todos han salido muy bien, satisfactoriamente, su recuperación. Y el proyecto bajó un poco con la pandemia, pero la idea es que poco a poco se vayan recorporando las cosas y todo vuelva a la normalidad para seguir brindando este servicio. El régimen actualmente que estamos prestando es el régimen subsidiado, pero también podemos prestar el servicio, está abierto al servicio al régimen contributivo y a nivel particular a todo tipo de pacientes que requiera este tipo de cirugía. Los pacientes, pues, en este tipo de cirugías les cambia mucho la vida a nivel lo que es metabólico y a nivel emocional. Metabólicamente hablando, vamos a tener un paciente con menor riesgo de presentar enfermedades tipo hipertensión, tipo diabetes, tipo accidentes cerebrovasculares, van a tener una disminución muy marcada de este riesgo. Y emocionalmente es un paciente que se va a sentir bien consigo mismo, va a tener un poco más confianza en su persona y se va a desenvolver muy bien a nivel familiar y mucho mejor a nivel laboral. Estos son procedimientos que iniciamos en la clínica desde el mes de febrero. Bueno, empezamos el programa como tal, no solo de cirugía bariátrica como tal, sino de cirugía laparoscópica avanzada. Aparte de la cirugía bariátrica, en esta clínica prestamos los servicios para hacer cirugía laparoscópica avanzada, cirugía antirreflujo, recesión de órganos que ameriten una estirpación y todo lo que requiera cirugía mínimamente invasiva. Aquí prestamos el servicio. Con respecto a lo que es cirugía bariátrica como tal, prestamos el servicio para nuestros pacientes obesos de las diferentes EPS, tanto subsidiadas como contributivos, con las cuales la clínica pueda hacer una contratación y también lo manejamos para los pacientes particulares que necesiten o ameriten este tipo de cirugías. La cirugía bariátrica que estamos practicando en la clínica, prestamos los dos servicios, tanto la cirugía desligástrico o manga gástrica, como también la cirugía de bypass gástrico. prestamos estos servicios a los pacientes. Cada tipo de cirugía puede tener una indicación y puede tener una indicación puntual para cada paciente. Dependiendo de lo que el paciente merite, le practicamos la cirugía que requiera como tal. Estas son cirugías que se realizan para contrarrestar ese crecimiento de obesidad que está presentando la población en general, ya considerada como una enfermedad y que ocasiona un aumento del riesgo cardiovascular. Y no solo en el riesgo cardiovascular, una persona a veces tiene cuatro veces más riesgo que cualquier otro tipo de persona. ¿De acuerdo? No solo para riesgo cardiovascular, sino para riesgo de cáncer y de muchas enfermedades más que se relacionan. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de cirugía las estamos practicando para estos pacientes. Esta es una cirugía que reduce el peso de manera efectiva y sostenida durante un promedio de tiempo adecuado que ocasiona que el paciente llegue a un peso ponderal adecuado que reduzca así sus riesgos cardiovasculares, sus cifras tensionales y sus cifras de glicemia. ¿De acuerdo? Entonces, como tal, son cirugías que ayudan mucho a pacientes obesos que sean diabéticos, que sean hipertensos, que tengan problemas articulares como tal. ¿De acuerdo? Estas son cirugías que realizamos, por decir algo, en la mañana y los pacientes ya en la tarde están caminando. Y al día siguiente, dependiendo de su evolución, podemos darle de alta. Esta, estas pacientes pueden regresar a su vida laboral a los 10 días. Inclusive, de 10 a 15 días, estos pacientes pueden estar reintegrandose a su vida laboral. Normalmente, yo a mis pacientes, después del mes, ya los mando para el gimnasio. Se encuentran totalmente recuperados. Y son cirugías muy, muy confiables, porque ya la tecnología ha avanzado de tal manera que nuestros pacientes tienen una recuperación muy, muy satisfactoria. Y aparte de eso, minimizamos los riesgos con el equipo quirúrgico que tenemos aquí, que es sumamente calificado. Los equipos con que realizamos las cirugías son de última tecnología, de última generación. Y eso nos presta una mejor atención. Y aparte de eso, hacer un procedimiento muchísimo más preciso que con otros equipos que no sean tan sofisticados. El resultado de las intervenciones quirúrgicas han sido exitosas. En total, 12 personas han sido sometidas a estos procedimientos en lo que va corrido del año en la Clínica Santo Tomás. Gracias por estar en este programa Hechos Positivos. ¡Gracias!